¡Mmm! ¡Ajá! ¡Opción! ¡Y esta para ti, mi amigo Cuyo, en el cielo! ¡Para Abrio Quince, pero de opciones! ¡Para ti, Cuyo! ¡Con mucho cariño en el cielo, papá! ¡Madrina Cati! ¡Amorra, Santiago Apache! ¡Para Nandi Yachi! ¡Con sabor! ¡Para mi compadre Moti! ¡Para Pelado! ¡Y para ti, Malita! ¡Con mucho cariño! Suicidarme quisiera, a que la ley de Dios no lo permite Suicidarme estoy pensando, veo mi madre en ti y me recuerdo Vas a llorar, vas a llorar, el día cuando recuerde Te arrepentirás, te arrepentirás De haberme abandonado Si yo muero, es por ti Si yo muero, es por amor Si yo muero, es por ti Si yo muero, es por amor Esto para ti, Cuyo Para el enemigo Cuyo El cielo Aquí está lo que tiene la ciudad ¡Año Quince! Producciones ¡Para Nandi Yachi! ¡Panti! ¡Año Quince! Lo mejorcito en audio y video ¡Año Quince! ¡Víctor, César, Pepetín de Borres! ¡Dano! Suicidarme quisiera, a que la ley de Dios no lo permite ¡Cristian! Suicidarme estoy pensando, veo mi parecita y me arrepiento Vas a llorar, vas a llorar, el día cuando recuerde Si yo muero, es por ti Si yo muero, es por amor Si yo muero, es por ti Si yo, coño, es por amor Ok, señoras y señores, los saludos cariñosamente Para Lalita y Rosita de Santa Clara Para Sopita de Rico Huachipa Para Alex y John de Rico Huaycán Siempre saludan a Cuyo presente toda la vida Para ellos, los saludos cariñosamente Con mucho sabor Para Chirita Richard Para el zorro Richard ¡Ey! ¡Ey! ¡Corsio! ¡Rapa! ¡Apura beso! ¡Candy! ¡Candy! ¡Estoy trabajando! ¡Motrito! ¡Cristian! ¡Vende, vende, vende! ¡Vende, vende! ¡Vende, vende, vende! Para Katy y Samuel Morris Con cariño Nos queremos y que Nos amamos y que Aunque la que te murmure Siempre yo Te amaré No me importa tu pasado Y lo que oliga de ti Te ruego con el tego Tú nunca Nadie te amó Solita porque lloras Y tú me enteras también Porque el amor que te tengo Tan inmenso Como el universo ¡Cuchito! ¡Felaní, Cuchito! ¡Cuchito! ¡Lamita! ¡Y Rosita de Santa Clara! ¡Copite de Huachipa! ¡Ale Sillón de Huacán! ¡Dice Pequeño! ¡Muyo presente! ¡El Nero Humo! ¡Oye, Chitana! ¡Arranque el carro Y nos vamos a la DIPRO! ¡Balón! ¡Ey, Chapo! Nos queremos y que Nos tomamos y que Aunque la que te murmure Siempre yo Te amaré No me importa tu pasado Y lo que diga de ti Por eso que te quiero Como nunca Nadie te amó Y yo linda porque lloras Si tú me quieres a mí Porque el amor que te tengo Tan inmenso Como el universo Ok, señoras y señores Sigo los grandes éxitos Chacalineros Aquí Esta grande Hermosa Esta gran Triste despedida De nuestro amigo Cuyito El hermano Mi compadre Malita Retrocentido Y corrió la pésame A toda la familia A la toda la llegada A las amistades Caquino Cajalana Que tan super Tarre indolvidable Luchito García Seguimos con los grandes éxitos Chacachaca Para todo el público Para mi madrita Mónica Y el baicán Chacalineros Aquí Y la moa ¡Bandicuito! ¡Cuito! ¡Presente! ¡Cuito! ¡Presente! ¡Cuito! ¡Presente! ¡Alajo! ¡Cuito! ¡Ese es mi amigo! ¡Lalita! ¡Santa Clara! ¡Pelón! ¡Y compadre Moti! Noche Tu pie comprende Mi tristeza Y cambio a mi soledad ¡Ay! Dile A las estrellas Que yo siento Que la mano se va a hacer más Tu revertirme de nuevo Y no puedo Olvidar Déjame la tema Tu revertirme de nuevo Y no puedo De esto Olvidar Como la mañana Ya mira Que sonreíste Si mi vida Ya me voy Como la mañana Ya mira Que sonreíste Mi vida Ya me voy Pero no es triste Es triste de pedida Mi vida Amigo Amigo Cullito Y el Palita Junior Se la vio ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo trabaja Galleta? ¡Ey! Está trabajando Galleta Está trabajando Me extraña Araña No sé No sé No sé Tú que comprendes Mi tristeza Y también Mi soledad Y dile A las estrellas Y yo siento Que ya me hace mucho Recuérdame Que hoy no puedo Olvidar Que ya me hace mucho Recuérdame Que hoy no puedo Olvidar Como la mañana Ya mira Me sonreíste Y mi vida Ya me voy Como la mañana Ya mira Me sonreíste Y mi vida Ya me voy Seguimos entregando A los grandes Éxitos De todos los tiempos Para los amigos Para Ney Pamela Y su cuñado Robert y Marita Para su hermano Joel Buena Ruso En el Palá de Guaral Su sobrino Piero Y a Adrianito Teito Santa Clara Vamos Pico Galleta Está trabajando Me extraña Araña Agente del 12 Fueron Fueron tantas Traté de Olvidar Por ti Yo brito Llevo en Rocana Para la gente Otro Por ti La última noche Brito Por ti Mi amor Solo sé Que no te olvidaré Fueron tantas Tantas noches 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 Buenas Nano Buenas Nano Lalita y Rosita de Santa Clara Ey, ey Ropita de Guaycal Ey, sí Sí, Dios Seguiches Monstritos, Nero Cortales Nano Chaco Frío Para ti cubito en el cielo A ver, a la Nano Jackie Bache Bache Buenas, a ver A ver si Corregamos, papá, corregamos